No se escuchó. ¡Bravo! Canciller, ahorita me decía unas breves palabras en términos de soportar... No estoy soportando porque por primera vez nos entregan un documento sin la necesidad de litigio estratégico. ¡Bravo! 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 Gracias por tu trabajo, gracias por estar representando nuestra seguridad y gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la que incluya. ¡Eso! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Ven el pasaporte a los pobres? ¡No! ¡Marcelo! ¡Aquí arriba, por favor! ¡Arriba! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!